Por el amor de mi Señor que limpia mis lágrimas Voy siguiendo hoy también para cumplir su misión Por el amor de mi Señor que toca mi corazón Estoy orando hoy también para cumplir su deseo El Señor que conoce y revive mi corazón Para que yo pueda vivir hoy, mañana y siempre El Señor que conoce y revive mi corazón Para que yo pueda vivir hoy, mañana y siempre Por el amor de mi Señor que limpia mis lágrimas Voy siguiendo hoy también para cumplir su misión Por el amor de mi Señor que toca mi corazón Estoy orando hoy también para cumplir su deseo El Señor que conoce y revive mi corazón Para que yo pueda vivir hoy, mañana y siempre El Señor que conoce y revive mi corazón Para que yo pueda vivir hoy, mañana y siempre Para que yo pueda vivir hoy, mañana y siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!